¡Ay, Sawari! ¡Ay, Sawari! ¡Aloja chicas, chicos! ¿Qué tal? Bueno, pues hoy jueves os traigo un nuevo vídeo y creo que os puede interesar aunque ya sabréis más o menos por dónde van los tiros porque habéis leído el título Bien, realmente hacía muchísimo, muchísimo tiempo que no realizaba un vídeo de este tipo con esta temática y sobre todo hablando de esta firma low cost y que todo el mundo conocemos Muchas de vosotras me decís que por qué no saco productos más baratos que siempre enseño todo carísimo y bueno, deciros que, como siempre digo no tengo ningún problema en utilizar firmas más baratas siempre que funcionen bien porque al final acumulas, acumulas sí, es barato, pero a la larga sale cara caro porque luego no lo utilizamos no nos gusta, no nos convence o incluso no nos dan buenos resultados de ahí viene todo entonces sí que es cierto que de Mercadona hay muchas cosas que están muy bien en cuanto a comida productos de limpieza para la casa, genial tiene cosas increíbles y también, como bien sabéis tiene un apartado de belleza que son los productos del iPlus y que me encanta, me encanta siempre ir a hacer una visita y revisar, a ver lo nuevo que ha salido echarle un vistazo como todas un poco, creo, ¿no? que nos gusta ir a pasearnos y a ver qué nuevos labiales hay qué nuevas cosas peludas y esas cosas me gusta y entonces pues quería enseñaros unas compras que hice ayer porque me dio el venazo y dije, tengo que ir a Mercadona a mirar cosas nuevas porque la verdad es que hacía muchísimo que no me pasaba y he comprado algunas novedades y otras que ya utilizaba y que os quiero enseñar bien, a ver hay un producto que me gusta muchísimo pero últimamente estoy intentando comprar un poco con cabeza, ¿no? no tener esa ansia viva de decir, dejarte llevar y comprarte lo primero que se te presenta, no entonces me iba a coger la crema corporal de Argan que me compré hace algunos años la verdad es que funciona genial, es buenísima no es nada pringosa el olor es bastante bueno pero no me la llevé porque en realidad tengo tengo hidratantes para el cuerpo pendientes por acabar entonces, ¿para qué ir acumulando? porque es que si os enseño mi bañera eso parece una droguería parece un supermercado oiga, ni Mercadona tengo champús y miles de cosas que me gustaría ir gastando pues con las cremas igual entonces, bueno os comento también que hay por ahí el otro día miré y de hecho fui con intención de comprarla una hidratante corporal que ha sacado Mercadona con efecto luminoso y yo fui totalmente convencida a comprarla pero sí que es verdad que cuando llegué allí y la vi me la probé porque yo voy y me lo pruebo todo me pruebo 20 colonias 20 hidratantes 20 labiales bueno, labiales los suelo probar en la mano en los labios me da un poco de yuyu probármelos pero yo lo pruebo todo acabo allí bueno, eso es un show entonces me lo probé en el brazo y no me convenció porque no es nada pringosa ni nada por el estilo pero no me gusta el destello dorado tan gordo en la piel yo tiendo más a un brillito más plateado como rosita y el dorado me tira un poco para atrás la verdad así que por eso no me la llevé y me parecía muy muy evidente un brillo muy evidente me gusta más algo sutil pero vamos que no está nada mal pero yo es que soy un poco maniática os digo la última novedad bien algo que me gusta muchísimo y que ya está hace bastantes meses es esta colonia yo la llamo rosa nude no sé si se llama rosa rosa o rose rosita no sé yo la llamo rosa nude dicen que es una imitación de la de chloe yo no he tenido la de chloe pero a mí me encanta es un olor que perdura es eau de toilette creo recordar yo creo que será eau de toilette sí yo creo que sí es que tira la caja yo tiré la caja al igual que tiro los tickets ya sabéis porque no me acuerdo de los precios ¿vale? de lo que os voy a decir espero que más de una no me mate bueno pues esta colonia me gusta muchísimo lo que os comentaba perdura mucho el olor es muy agradable me gusta tanto para verano como para invierno y creo que es una buena compra la que hice así que por si no la tenéis en casa aún yo os la recomiendo aunque bueno ya sabéis que el tema de olores es algo muy personal muy subjetivo y bueno yo os invito a que os paséis por Mercadona y a ver que os parece otro producto que ya tenía desde hace tiempo y en cuando termine de nombraros los productos que ya tenía voy con los nuevos es este aceite corporal que es de a ver no es de aloe vera ah sí con aloe vera pero que a mí me pasó algo muy curioso resulta que el año pasado tuve la comunión de mi prima os voy a contar un poco mi vida bueno tuve la comunión de mi prima y entonces yo estaba en el sofá reposando no reposando vale dormí en el sofá y de repente me quedé dormida y me vino un olor como muy bueno como a perfume caro sí sí como un chanel o algo de eso y entonces enseguida me desperté y estaba mi prima al lado y le digo pero que llevas que te has puesto que huele tan bien y me dijo que este aceite de Mercadona que se aplica cuando te vas a duchar aún con el cuerpo húmedo te lo pones por todo y luego ya seca hasta normal bueno pues que me lo compré y de hecho este es el segundo tarro me gusta muchísimo es un olor increíble que además perdura y bueno pues no puedo evitarlo no puedo evitar el comprarlo y aquí lo sigo utilizando después de tantos meses además no es nada caro creo que son dos euros y nada esto se queda en la bañera y otro producto más que oiga pues un día se me va a reventar la bañera al baño no sé voy a tener que entrar de lado al baño para poder entre champús y mascarillas pero no importa el caso es Arfali bien y ahora vamos con los productos nuevos que compré ayer así que pues mucho mucho nos puedo contar bien vamos con maquillaje me cogí este labial de textura mate pero no os penséis que es el típico producto que te seca los labios que te los cuartean no sino que se extiende perfectamente yo me cogí el tono 15 ya sabéis que yo pues los nude me tiran mucho me tiran mucho es que la cabra siempre tira al monte meee no se puede evitar entonces bueno os comento que es un color nude con un punto rosa palo precioso que además dura bastante tiempo los labios supongo que por la textura que tiene mate que favorece muchísimo a mi me encanta sé que a muchas de vosotras odiáis este tipo de labiales y sobre todo odiáis que yo me lo ponga porque me decís que en tonos que con tonos más subidos estoy mejor pero bueno de vez en cuando me apetece creo que costó unos 6 euros 7 no recuerdo porque es que tengo memoria de pez y los stickers los tiro porque si no me explotaría el bolso y no queremos que el bolso explote bueno pues este es otro producto que recomiendo es la barra número 15 mate de deli plus hay más colores pero a mi me enamoró este no puedo evitarlo es que ya sabéis que tengo yo por estas tonalidades algo que no puedo evitarlo bien y también me compré este lápiz de labios acabado brillo que me enamoró yo no sé por qué tengo al igual que por los nude tengo una devoción especial por los colores así como moraditos también bueno pues por eso me lo llevé como veis bueno el tono se aprecia perfectamente me encanta sobre todo en invierno también lo podéis utilizar pero para verano ahora que cogemos un poco de color creo que favorece una barbaridad es muy cremoso además es muy práctico porque cuando se va gastando simplemente tienes que clicar de aquí abajo clicar no vale girar vamos girando la parte de la base y va saliendo el producto se desliza perfectamente por los labios los mantienes hidratados y no sé también me convence me convence mucho no me convence es que me encanta sobre todo para llevar en el bolso o si quieres retocarte a mí no me gusta llevar los labios secos sino que siempre pongo un poco de cacao de brillo de bálsamo labial con color todas esas historias así que bueno pues este es otro producto que compré ayer y que no sé si lo habréis probado hay en tono en tono coral rojo y un rosa un poco más Barbie pero me pareció esto un match así que me llevé este malva que es mesbonic mesbonic en el tono 03 no sé si alguna de vosotras lo ha probado si no me lo podéis dejar en comentarios a ver que os parece de todas formas creo que he leído comentarios y de la mayoría os encanta y bueno ahora os voy a enseñar dos cositas una para la piel que es este esfoliante para pieles grasas nada es muy muy básico es no comedogénico pone que se debe utilizar de una a dos veces por semana pero yo sinceramente lo veo muy suave e incluso todos los días no vale ahí estamos de acuerdo pero no sé tres o cuatro veces a la semana porque no yo creo que sí que se puede utilizar además el granulado es que hablo así rara porque es que me he mordido la lengua de repente sin forma de todo bueno lo que os comentaba que el granulado es muy muy suave no vais a notar que la piel sufre ni nada por el estilo yo lo que hago es que lo dejo en la bañera y cuando me ducho pues me doy con brío y nada es en formato bueno es un tubo y nada que por el precio que tiene pues bien interesante lo tengo ahí en la bañera otro producto más en la bañera ya sabéis y luego me cogí estas toallitas desmaquillantes para pieles mistas grasas o normal mista me lo he inventado lo de normal mista grasa no sé por qué que pone que es para cara y ojo ya sabéis que yo no soy partidaria de desmaquillar siempre o sea utilizar para desmaquillar la piel con toallitas porque creo que no se limpia en profundidad pero oye vamos a ver todo el mundo de vez en cuando llega cansada a casa o llega de fiesta a las mil de la mañana y no se va a poner ahí venga ahora me cojo el gel luego me pongo el tónico y luego no entonces para esas ocasiones está bien tenerlas o incluso yo las utilizo porque a mi la verdad es que no me cuesta desmaquillarme la piel como es debido ya sabéis intento cuidármela lo máximo posible pero las he comprado por ejemplo cuando me maquillo me cae polvillo de sombra por aquí pues para retirar esa sombra esos polvillos esas cosas que se me caen por la cara o para quitarme algún labial no sé para esas cosas lo tengo que van bien para eso van muy bien oiga y por último ayer me cogí este pone que es spray recuperador cabello rizado u ondulado recupera unos rizos flexibles y definidos luego pone que evitar encrespamiento con fijación fuerte provitamina b5 y filtro uv a ver os comento que por si no lo sabéis todos los productos para cabello rizado no hace falta que lo compréis porque igual muchas de vosotras me dicen no es que yo no tengo el pelo rizado ni tú tampoco porque te lo has comprado bien pues un mini truco bueno no es un truco esto igual más de uno lo sabréis seguro pero son productos que hidratan más de lo normal más que otros por el tema del pelo rizado que necesita más hidratación entonces nos va a aportar más pues eso lo voy a repetir porque quiero más hidratación a nuestro cabello y bueno yo que tengo las californianas o las mechas estas como la queréis llamar me gusta tener el pelo bien bien sedoso y bien intenso bien bonito así que los productos para cabello rizado hidratan en profundidad más aún que los normales resumiendo que me enrollo como las persianas pero os comento este producto se puede utilizar en seco o con el pelo húmedo yo me lo apliqué así rápido para probarlo ayer me lo puse de medios a puntas y la verdad es que pensaba que iba a ser tipo serum que se me iba a quedar el pelo súper suave y lo cierto es que se me quedó un poco apelmazado pero no me desagrado no me desagrado porque a mi en verano me gusta llevar el pelo como desenfadado incluso un poco pegado si queda un poco raro no estoy de broma es en serio me gusta que quede que quede el pelo como pegadito un poco así en las puntas como un poco ondulado y por eso me convence lo probaré con el pelo húmedo de todas formas pero me da la impresión que esto es como una especie de laca pero en fluido en líquido que te lo pones y de hecho luego pone pone no, no habrá más palabras oiga para utilizar que hoy lo repites todo bueno que me refiero que te pone que para utilizarlo lo apliques con el pelo húmedo y luego con el difusor lo des le des un poco a las puntas entonces yo creo que marca más el rizo y supongo que lo hidratará también así que es un producto bastante bastante completo no os penséis que es un serum que se va a quedar sedoso porque no a mi por lo menos no se me ha quedado así pero lo voy a seguir probando y a ver ya os cuento más cosas de todas formas si alguna de vosotras lo ha probado me puede decir me puede comentar y bueno pues nada poco más así que nada chicas pues estos son los productos de Deli Plus que he comprado hace poquito hace poquito tanto que lo compré ayer por eso tampoco os puedo hablar mucho en profundidad de este producto pero es que no me quería esperar y quería haceros un vídeo sobre productos Deli Plus me gustaría que me dejarais en comentarios vuestras recomendaciones porque todo el mundo ha probado cositas de esta firma lo que más os ha gustado ya os digo que la crema de Argan para el cuerpo es genial los gels el gel de Argan también va muy bien pero bueno yo esto es lo que lo que tengo lo que más estoy utilizando últimamente y bueno pues no sé que os dejo ya ya os dejo ya me voy ya me voy y otra vez será en otro ratito más así que nada que gracias por verme hasta la próxima adiós chao adiós adiós